Hola, hace 200 años fue fusilado José Olaya Balandra, el gran héroe de la independencia. Te invito a conocer un poco más su historia. Olaya era un pescador indígena que transportaba información entre los patriotas acantonados en el Real Felipe, en el Callao, y otros que se encontraban en la ciudad de Lima. Recordemos que en 1823 Lima estaba de nuevo bajo el dominio español, por lo que los patriotas crearon una red de espionaje en la que Olaya tenía un papel fundamental. Y es que al ser pescador parecía no levantar ninguna sospecha, pero no fue tan así. Ya que fue descubierto por los españoles en la calle Acequia Alta, cuadra 5 del Girón Cayoma, portando las cartas que lo comprometían y una escarapela bicolor. El patriota logró arrojar unas cartas comprometedoras a una acequia, pero lo llevaron a un calabozo en el Palacio de los Virreyes. Se lo ofrecieron de todo con tal que delatase a sus cómplices, sin embargo Olaya se negó. Y fue torturado salvajemente. Y luego fue llevado al pasaje petatero, su pasaje Olaya al costado de la Plaza Mayor, en donde fue fusilado. Todo esto sucedió un 29 de junio de 1823. Allí podrás ver ahora un monumento hecho en honor al mártir. El cual se inauguró en 1985 y es obra del artista trujiano Segundo Álvarez Peláez. Después del fusilamiento, el cadáver de Olaya fue decapitado y exhibido en la Plaza Mayor de Lima, y desde allí trasladado hasta Chorrillos. El mismo en 1823, el presidente del Perú, José Bernardo Tagle, emitió un decreto supremo en el que se otorgaba la categoría de héroe a José Olaya Balandra, por lo cual debe ser uno de los primeros en haber recibido esta denominación. Es más, se anunció que sería un retrato del héroe para ser exhibido en la Municipalidad de Chorrillos, pero esto es algo que se concretó algunos años después. Y para conocer más a este lienzo, nos fuimos hasta el histórico Distrito de Pueblo Libre. Y es que aquí nos gusta contarte sobre historia y arte desde donde la historia y el arte están, y no desde la comodidad de un cuarto. Allí podrás encontrar el Museo de Arqueología y Antropología de Historia del Perú, y al costado de la Quinta de los Libertadores, donde verás este cuadro hecho en 1828, es decir, cinco años después de la muerte de Olaya. La obra fue hecha por el pintor mulato José Gil de Castro, a quien debemos toda la iconografía que representa a los héroes de la época de la Independencia. Y ahí está Olaya, representado como un personaje elegante, pulcro, llevando en las manos las cartas que le costaron la vida. La representación de este personaje es excepcional, ya que la mayoría de personas retratadas en el momento pertenecían a la élite blanca, mientras que él es un plebeyo, un pescador indígena, sin rango, militar, sin ninguna alcurnia. Quizás la única alusión a la procedencia de Olaya son estas especies de barrancos retratados detrás del personaje principal, que nos recuerdan al paisaje de Chorrillos, lugar asociado al héroe. A propósito, la entrada a este museo es completamente gratuito, así que si quieres ver más obras maestras en nuestra historia, solo tienes que venir. Sígueme para saber más sobre el arte y historia del libro, o para conocer la ciudad en Entretenidos Tours. ¡Nos vemos!